Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosísima? Bienvenidos al canal de Taro, yo soy 444, acá estamos con el especial por elemento, vamos con el elemento, fuego, aries, leo y sagitario, de sol, luna o ascendente, esta es tu lectura, ¿sí? Quedate acá que ya comenzamos. Vamos con un mensaje de los cristales y ángeles, cristales y ángeles para aries, leo y sagitario, de sol, luna o ascendente, angelita, comunión religiosa o espiritual, únete a un grupo de personas de mentalidad parecida para aumentar tu crecimiento espiritual y hacer amigos. Qué linda energía, ¿eh? De los ángeles, que te conectes con gente, con tu misma vibración, con tu misma energía, me encantó, aries, leo y sagitario. A ver, ¿qué mensaje tienen los ángeles para ustedes? Atenea, no temas ser poderoso, no corres ningún riesgo, sabes hacer uso de tu poder de un modo afectuoso que beneficie a otras personas, tanto como a ti. Me encantó esa energía para los signos de fuego, me encantó esa energía para los signos de fuego, aries, leo y sagitario, de sol, luna o ascendente. Vamos con las energías. Aries, caballo de Gabriel, leo, el emperador, leo, sagitario, tres de Rafael. Para aries, el caballo de Gabriel que te hice, segura, entusiasta, valiente y carismática, es el momento de actuar, aries. Tres, gran pasión por una causa, saber instintivamente qué hacer, maravillosa energía. El cuatro, para las personas de Leo, busquenlo en lo espiritual, el emperador, arcángel Uriel, estabilidad y eficacia, hacerse cargo de una situación, planes ambiciosos. Para vos, Leo, sagitario, tres de Rafael. Tienes motivos para la celebración, un grupo de amigos, buenas noticias sobre relaciones o sobre niños, sagitario, qué lindo. Vamos con la lectura. Signos de fuego, aries, leo y sagitario, de sol, luna o ascendente. Viene un avance en alguna situación por justicia divina. ¿Se sentían estancados? ¿Estaban manifestando y no se resolvían las cosas? Bueno, llegó el momento en que va a actuar la justicia divina en la vida de aries, leo y sagitario. Si se sentían estancados, salen del estancamiento, la rueda de la fortuna. Vienen avances, viajes, movimientos, golpes de suerte, cambios en la vida de aries, leo y sagitario. ¿Van a estar con unas energías de manifestación y de lograr sus objetivos e ir por lo que quieren que no se imaginan? Signos de fuego tienen una energía maravillosa. Aries, leo y sagitario. No los para nadie con esta energía, ¿sí? Van a ir tras sus sueños a cumplir todo lo que están manifestando, porque están con mucho poder de manifestación para tener nuevos inicios. Y al desbloquearse las energías a generar cambios y movimientos con la rueda de la fortuna, se destraban todas las situaciones que tenían trabadas, ¿sí? Si tienen un renacer, si estaban con altibajos emocionales, enfocándose en cosas negativas porque no avanzaban, porque se sentían estancados, porque necesitaban resolver alguna situación, soltar alguna situación, irse a algún lugar, están siendo guiados a hacer todo este cambio. Si esto viene por justicia divina. A ver qué pasa con el pasado acá. ¿Qué pasa con el pasado? El pasado se quiere volver a comunicar con aries, leo y sagitario, ¿sí? Parece que realizó una transformación alguna persona del pasado y quiere venir a conectar. Ya se tomó el tiempo que necesitaba para venir a conectar nuevamente con aries, leo y sagitario. Pero, ¿qué pasa? Aries, leo y sagitario no veo que estén con energías de querer aceptar a esta persona transformada. Ya pasó mucho tiempo, ya se perdió la conexión y ahora esta persona viene como si no hubiese pasado nada, queriendo arreglar las cosas. Y aries, leo y sagitario, la verdad, que están enfocados en todas las maravillosas oportunidades que se le van a presentar, en todo ese desbloqueo energético, en todo ese dinero que les va a ingresar, ¿sí? Entonces, cuando venga esta persona transformada, no creo que les vayan a dar mucha pelota, ¿sí? Aries, leo y sagitario. Se van a tomar su tiempo, más bien van a cerrar un ciclo y no van a querer volver para atrás. Con la rueda de la fortuna es puro avance en la vida de ustedes. Vienen nuevos inicios en el amor, nuevas propuestas, resolución judicial favorable, necesidad de equilibrar el corazón con la cabeza para no tener conflictos internos. Si están esperando una llamada, un movimiento o algún avance en alguna situación sentimental, acá está la llamada, traten de no afligirse ni pensar demasiado. Equilibren las energías porque si dejan fluir, si confían en la guía divina de esta estrella, se le van a desbloquear todos los caminos. No se pongan mal, no se bajonen, no generen conflictos internos, que eso es todo el ego, la cabeza. Piensen con los sentimientos con el corazón, Aries, leo y sagitario, ¿sí? Dejen de cargarse emocionalmente y vayan por lo que realmente quieren en su vida, por sus sueños. Rompan todas las estructuras, rompan el tablero, sanen lo que tengan que sanar para tener ese nuevo inicio, e ir por todo, con la energía del emperador totalmente, energía de fuego, ¿sí? Van a tener una conexión de almas con alguna persona que va a ingresar a la vida de ustedes absolutamente nueva. No le van a dar del todo confianza al principio a ustedes, ¿sí? Van a ir despacio, van a ir de una manera lenta con los pentáculos, ¿eh? Con el rey de pentáculos. Lento pero seguro. Van a terminar conectando de una manera maravillosa. Aries, leo y sagitario, viene el amor por destino, la vida de ustedes y se formaliza una pareja. ¡Qué hermosa lectura para los signos de fuego! ¡Me encantó! Es una genialidad la rueda de la fortuna con el mago. ¡Me encantó! Aries, consejo de los guías, sumerjas en su interior, Aries. Leo, nunca juzgue a otra persona. Y sagitario, póngase al servicio de los demás. Ángeles del amor, ángeles del amor, ángeles del amor. A ver, Aries, ocúpese de sus problemas familiares. Su vida amorosa mejorará cuando perdone a sus padres. Leo, perdonar y aprender. Liberando el pasado se vive mucho más amor en el momento presente, Leo. Sagitario, amor no correspondido. No hay suficiente química para que dure la relación, Sagitario. ¡Solta! Si no hay química, no hay química. No te resistas a las energías del universo, Sagitario. Sagitario, cuando no es ahí, no sos correspondido, no te tenés que quedar. ¿Sí? Vamos a ver con qué signos van a conectar. Mujer Acuario, Mujer Capricornio, Hombre Acuario, Hombre Capricornio, Hombre Tauro y Mujer Cáncer. Iniciales con las que van a conectar a partir de que llegó esta lectura. Signos de Fuego, Aries, Leo y Sagitario, de Sol, Luna o Ascendente. Vamos a ver. ¿Con qué iniciales van a estar conectando a partir de que llegó esta lectura? W, M, S, P, H, I, L. W, M, S, P, H, I, L. Sonó a una marca. Que no la voy a decir. Vamos. Vamos a ver qué dicen los ángeles. Para ustedes. Aries, Leo y Sagitario, de Sol, Luna o Ascendente. Yo soy el ángel que trae del cielo lo que hoy más necesitas. Levanta tu mano y tómalo. Esta es tu mayor luz. Te estoy dando dirección y propósito. Qué buena energía. Dirección y propósito para los signos de Fuego. Allá van totalmente con el mago y la rueda de la fortuna. Me quedó grabada esa imagen. Vamos con un mensaje del universo. El agradecimiento me conduce a la evolución constante. El agradecimiento me conduce a la evolución constante. Y espero que lo practiquen en los comentarios de este video. Siempre hay que agradecer las energías. ¿Para qué? Para que se muevan. ¿Por qué los decretos? Para que se muevan las energías y sucedan las cosas más rápido. De eso se trata. No solamente de seguir creciendo en el canal. Sino de mover las energías para que todo lo que salió en la lectura se empiece a mover de manera favorable y rápida para ustedes. Sigo avanzando velozmente y disfruto del movimiento. Totalmente con la rueda de la fortuna. Sigo avanzando velozmente y disfruto del movimiento. Aries, Leo y Sagitario del Sol, Luna y Ascendente. Llegamos al final de tu lectura. Dirección y propósito. Y estos mensajes maravillosos del universo. Espero que te hayan resonado. Que puedas resolver todo lo que tengas que resolver. Y aprovechar todas estas energías maravillosas. Te quiero, te mando un beso gigante. Y nos vemos la próxima. Chau, chau.